Raúl, hay quien dice que has sido el político cubano que más tiempo ha pasado de una oficina electo. ¿Hay algo de cierto en eso? Mira, yo no sé si soy el que más tiempo ha estado, pero sí fui uno de los primeros y estuve por bastantes años. Yo salí electo concejal en el año 1977, había otro concejal cubano-americano ya aquí en la ciudad de Jallalía y después en el año 1981 salí electo como alcalde y sí duré unos 24 años como alcalde, así que probablemente sea basado en eso. Pero el problema no es el tiempo que tuviste, sino es la calidad de servicio que pudiste darle al pueblo, que es lo importante. Para mí el gobierno no es de una persona, el gobierno es del pueblo y uno es lo que le dan la oportunidad para servir a ese pueblo. Bueno, el gobierno local, municipal, es una creación del gobierno estatal. El gobierno estatal te da a ti lo que se llama el charter, lo que te da la constitución y te da la oportunidad de crear un gobierno local, una ciudad. era mucho más fácil al principio, hace 60, 70, 80 años, pero todavía se están creando ciudades. Y dependiendo de lo que los votantes de esa jurisdicción decidan, es el tipo de gobierno que tiene. Hay gobiernos municipales, como en el caso de Jallalía, y otras municipalidades donde el alcalde es el administrador. La mayoría de las ciudades tienen a un administrador profesional que no tiene nada que ver con el público. Tiene solamente que complacer a la mayoría de aquellos comisionados, que son los que le dieron el puesto. El alcalde, en el caso de Jallalía, Jacksonville, Orlando, Tampa, ciudades grandes, pues el alcalde es administrador profesional y, por otro lado, es el político y es electo directamente por el voto de los electores. Los consejos, los concejales, no tienen mucho que ver en la administración diaria del gobierno. Ellos se reúnen, ellos aprueban las ordenanzas, ellos aprueban las resoluciones, ellos aprueban el presupuesto, ellos por ordenanza aprueban gastos, ese tipo de cosas. El alcalde, cuando es administrador, es el que tiene la responsabilidad 24 horas al día. No en part-time, es 24 horas al día, 7 días a la semana, si es un alcalde que va a ser efectivo, o si es un alcalde que quiere trabajar. Por el otro lado, donde hay un administrador público, esa persona hace el trabajo de ese alcalde, pero no es electo. Es un individuo que es seleccionado por la mayoría de los comisionados. Y yo siempre he dicho que, mientras que mantenga contento a la mayoría de los comisionados que lo eligieron o que lo nombraron, pues no va a tener problema. Por ende, el alcalde electo, si hay un problema, al que llaman es el alcalde. Si hay una crisis, o el agua salió mala, o no recogieron la basura, o hay un bache en la calle, o alcalde es el bache en la calle, entonces el alcalde es el paño de lágrimas, el alcalde se convierte en el consultor, el alcalde se convierte en el buscatrabajo, el alcalde se convierte, sobre todo en una ciudad, como el caso de Ajalía, que es una ciudad mayormente hispana, mayormente latina, pues la gente busca en el alcalde. Oye, yo quería hacerte una pregunta. Y ahí te preguntan lo mismo de economía, que te preguntan de recogida de basura, que te hablan de Cuba, que te hablan de Venezuela, que te hablan de cualquier cosa. Tienes que estar preparado, número uno, para escuchar a las personas. Y segundo, para contestarle. Y si no tienen la respuesta, decirle, te voy a llamar y debujerle la llamada y poder estar en contacto con el pueblo diariamente. ¿Cuál es la distribución de atribuciones o controles que puede existir entre los comisionados y el alcalde? Los comisionados tienen una función. Cuando están reunidos, tienen un poder bastante amplio. Pero vamos a decir, en el caso de Ajalía, los comisionados se reúnen dos veces a mes. Las reuniones pueden durar de 15 minutos a 3 horas, 4 horas. Ellos discuten y cuando ellos deciden aprobar una resolución o deciden aprobar una ley, el alcalde, en este caso mi fusión era, o la firmaba o la dejaba pasar como ley sin la firma o la vetaba. Entonces, si la vetaba, en vez de tener solamente una simple mayoría, tenían que tener 5 votos a favor de sobrepasar el veto del alcalde. Es decir, que el alcalde tenía un poder bastante fuerte en dirigir los destinos de la ciudad. De acuerdo a la constitución, los comisionados o los concejales en Ajalía no podían darle instrucciones a ningún empleado, no le podían demandar a ningún empleado, porque era una evaluación de la constitución. Ellos podían, cuando se reunían, llamar al empleado que fuera, hacer una auditoría, podían hacer una investigación, podían hacer todo todo. Pero solo como comisionados, porque si no, imagínate, tienes un alcalde, que es el que tiene la responsabilidad, y tiene 7 otras personas mandando, uno va por un lado y los otros van por el otro. Por ejemplo, si tienes 5 comisionados, incluyendo un alcalde no electo, 3 quieren ir por aquí, 2 quieren ir por allá, y uno no quiere hacer nada. Entonces no pasa nada. Tiene que haber siempre una cabeza. Tiene que haber siempre alguien que sea el que tome la responsabilidad y las decisiones de día a día. Es la diferencia. Vuelve y cambia. Diferentes ciudades tienen diferentes retos. A Ajalía tú tienes un alcalde que es electo por el pueblo entero. Los comisionados de Ajalía se postulan por grupos, pero vota el pueblo entero. Lo que están calificados para votar. En Miami tú tienes al alcalde que lo vota en todo el electorado y entonces tienes 4 comisionados, no, perdón, 5 comisionados, que cada uno es electo por un distrito pequeñito. Y llega el momento que ellos se creen que son los dioses de ese distrito y ahí es donde vienen los problemas que hay, y lo estamos viendo en la ciudad de Miami, no por ser crítico de nadie, pero es como funciona, porque se convierten en reyesitos o reinitas de esa específica área. Más sin embargo, los impuestos se recabaron por toda la ciudad completa. Entonces hay algunos que se extralimitan, entre comillas, en el poder que tienen en esa área específica. Así pasó en la comisión del condado. La comisión del condado se elegía, todo el mundo votaba. Como no había una representación adecuada de diferentes grupos, de hispanos, de afroamericanos, fueron a la corte y decidieron que habían que crear distritos. Entonces cada comisionado es electo por ese distrito. Y entonces el comisionado se cree que es el dueño, señor, o dueña, señorita o señora de ese distrito. Y eso causa unos problemas extraordinarios. Lo que se quiso resolver por un lado, lo ha dañado por otro. Y por eso estamos viendo la situación que se ve hoy en día en Miami y en el condado, donde nadie sabe nada, donde aquí todos, nada más que lo que está reinando son los intereses económicos y no los intereses del pueblo. Lo estamos viendo en todos los aspectos. Las ciudades se crean en áreas mucho más pequeñas. Y entonces el condado es un área mayor. Y se supone que el condado sea el que dé el servicio de sanidad, de hospitales, el transporte. ¿Me explico? Las ciudades se supone que sean las que den los servicios más locales. Algunas tienen policía, otras contratan con el condado. Bomberos, muy pocas ciudades tienen su propio departamento de bomberos. Otras ciudades contratan con el condado. Entonces no hay una definición exacta de decir ciudad, esto, condado, en el caso de Miami-Dade County, pues tú tienes el 40% de la población no están representadas por una ciudad. En Broward County, todas las áreas están representadas por una ciudad, pequeñas o grandes. El condado no tiene lo que le llaman las áreas no incorporadas. Entonces tú puedes llegar ahora y decir, estoy por una avenida y pasé una calle. Pero esa una calle no es de nadie, esa no es de una ciudad, ni Miami, ni de nadie, es del condado. Entonces, si ahí hay un problema, tiene que venir la policía del condado, pasa por la... Es un poco complicado el poderlo explicar porque cada gobierno ha establecido la forma como quiera ser. Y desafortunadamente, con estos distritos que se van creando, los políticos están escogiendo a sus electores, no los electores a los políticos. Empiezan a cambiar y dicen, no, tres cuadras para ti, blanco para acá, afroamericano para el otro lado, si son hispanos para este lado de acá, para la conveniencia. Esto pasa mucho en el condado, del condado. En Jallalía, todos son electos por el pueblo entero, aunque van por grupos los comisionados. ¿Tienen algún recurso los electores o los ciudadanos para defenderse ante un gobierno local que no responda a sus intereses? Si el gobierno local, el público tiene el derecho a lo que se llama un RICODO, o sea, si después que un oficial electo municipal lleva en el cargo un año, pueden empezar a hacer una petición. Pero, ¿quién designó o quién diseñó el proceso? Los políticos. Entonces, tienes que ir por un proceso de cuánto por ciento de la gente, qué votas en la ciudad, pues tienen que firmar. Si llegas a ese número, entonces tienes que ir a recoger otro por ciento más de firma. En el condado se vio hace varios años atrás que pudieron residenciarse, pudieron sacar al alcalde y a una comisionada. No quisieron sacar a otro comisionado, aunque tenían los votos, porque la persona que estaba dirigiendo la operación con su dinero, Norman Brayman, decidió que iba a proteger a uno de los que habían recogido la oferta. Entonces, los comisionados restantes se dieron cuenta y dijeron, oye, esto tenemos que ponerlo más, tenemos que hacerlo más difícil. Entonces, lo han hecho de una forma, para no importar lo que hagan, están ahí. Esa es una forma. La otra es, el gobernador tiene la potestad de suspender a un oficial electo que en ese término lo estén acusando oficialmente de haber llevado a cabo algo ilegal. Tienes el caso de la Comisión del Condado. Hay un comisionado menos que está encausado. Todavía no han nombrado al que los reemplace. ¿Por qué? A la larga, y yo siento mucho tener que decir esto, el pueblo, el público, no está siendo representado, como le llamo yo, por estos mercantes. ¿Qué pudiéramos recomendarle, sugerirle a muchos cubanos que recién llegan aquí ahora a los Estados Unidos y van a estar, la mayoría de ellos, bueno, bajo la administración de algún gobierno o algún condado, alguno es local o algún condado? ¿Hay alguna forma en que se puedan involucrar y de qué manera pueden conocer cuáles son las reglas por las que funciona su gobierno local? Bueno, primero tienen que tener interés. Si no hay interés y estoy pensando en la tierra que dejé y cuando voy a regresar, mientras que estás aquí, pues, te están pasando cosas aquí que te están afectando día a día. Eso es algo de lo más importante. Yo les recomendaría, número uno, que aprendieran el idioma, porque este sigue siendo un país norteamericano, aprenderlo lo mejor posible. Eso de yo vivo aquí en Hialeah, yo no tengo que hablar en inglés, eso es un error garrafal. Eso es número uno. Número dos, tan pronto se puede hacer residente, que se haga residente y tan pronto se hagan ciudadanos, que se hagan ciudadanos. Dentro de eso, si ellos deciden vivir en un municipio o deciden en un área no ocupada, conocer quiénes son sus oficiales electos, conocer un poquito de la Constitución, de vez en cuando ir a un mitin de la Comisión, ver cómo funciona, porque es un proceso democrático, un proceso donde uno puede participar. pero tiene que haber un interés extraordinario. Si no hay el interés, no van a resolver. Si hay interés y no son residentes, no son ciudadanos, pueden hacer bulla durante las elecciones. Se ponen un puro de un candidato, empiezan a tocar las campanas, todas las cosas esas, lo pueden hacer, porque yo lo hice cuando yo no era ciudadano americano, no podía votar. Pero expresaba mi deseo, expresaba. Ya después, pues, dentro del cargo, ya tú tienes una voz, tienes un voto, tienes, ¿cómo te diría?, la potestad de hacer los cambios que tú estás ofreciendo. Pero eso de pararte en un programa y decir cuatro barbaridades y después te vas para la casa, eso no resuelve absolutamente nada. Por eso es que los vergantes que están en el gobierno hoy en día saben que esa gente no vota saben que pueden hacer toda la vida que quieran y al final van a hacer lo que les da la gana. ¿Qué está ocurriendo? Le están dando a los urbanizadores más número de apartamentos que pueden fabricar con aquello de que van a bajar la renta. No bajan la renta y no pasa nada. Dicen que van a tener que hacer una ampliación del agua y alcantarillado, les suben el precio, pero no mejoran el agua y el alcantarillado. Pero mientras que estén pensando en el regreso a Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde sea, los que están en el gobierno se están pagando impuestos. Usted paga impuestos cuando usted renta. Usted paga impuestos cuando usted compra. Usted paga impuestos cuando usted va a comprar en la tienda. Y eso es lo que nutren al gobierno. Entonces, usted está pagando impuestos pero no está recibiendo los beneficios y como no puede votar, no puede escoger al gobernante que usted quiera. Cada gobierno, cada nueva ciudad que se pueda crear, ellos ahí en su constitución establecen el tipo de gobierno que quieren. Y unos quieren policía, otros quieren bomberos, otros no quieren policía, otros no quieren bomberos, otros lo que quieren es dama que policía, entonces no tienen recogida de basura, tienen que pagársela en condado, otros dicen que no quieren biblioteca, otros sí quieren biblioteca, entonces que es una combinación. En el caso de Jalí específicamente, mientras que yo fui alcalde, siempre quise tener todos los departamentos necesarios para administrar un mini gobierno, un mini condado, un mini estado, donde si había un problema de un bache, tú no tenías que ir a buscar un contratista, tú tenías la maquinaria y los empleados para resolver ese problema inmediatamente. Si tenías un problema del agua, inmediatamente lo resolvías. ¿Por qué? Porque lo que uno, creo yo, que debe de ser es un servidor público verdadero. Si hay una necesidad, el gobierno lo puede casi todo. Digo casi porque puede haber algo que no podemos revivir a nadie. tú quieres tener un sistema de rescate que pueda revivir a gente, que quieres tener un sistema de policía que sepa investigar y que sepa investigar y que patrulle las calles para que no haya un problema. Pero todo depende del interés que el pueblo le ponga al tipo de gobierno. Y los gobernantes, si no me están molestando, yo voy a coger mi salario, voy a tener todos los beneficios, voy a ser consultor, voy a hacerte todo esto. Y mira, me limpio las manos y digo, no, no, a mí nadie me pide nada. Tú tienes caso de, y me pasaba a mí también, cuando yo estaba en la alcaldía la escuela sabía que voy a estar con él. Nosotros probábamos un presupuesto de 180 o 100 millones de dólares, 15, 20 minutos, pues no iba nadie. Pero en ese presupuesto estaba puesto todo lo que esa gente quería. Pero hoy en día te quitan, no te ponen, te dicen, entonces la gente no va y cuando va y protesta no hacen absolutamente, no le hacen ningún caso. Lo estamos viendo en casi todo, ya digo casi todo, porque yo no puedo ser experto en todos los gobiernos, en casi todos los gobiernos. no. 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 Gracias.